¿Qué me pasa, mamá? Tienes que estar tranquila. No puedo, algo está mal. Yo lo sé, desde la luna se ve que no estoy bien. Escuché cuando hablaste con mi papá, con mi abuela, y neta que no soy floja. No te preocupes, ya veremos qué pasa. Por lo pronto, tómate este vasito con leche caliente. Te va a caer muy bien. Gracias, ma. Qué buen plan contar con una mamá como tú. Mejor duérmete. Ya no pienses más en esto. Ándale, mañana será otro día. Duérmete, chiquita. Irgen de Guadalupe, ayúdame. Quiero saber qué me pasa. Yo te juro que no estoy loca. Ni soy floja. Porque también sueño que pasan cosas que no suceden. Quiero seguir teniendo problemas con quedarme dormida. No puedo seguir sintiéndome tan cansada. Virgencita, porfa. Ayúdame para que pueda tener dulces sueños. ¡Qué bonita rosa! Se la voy a regalar a mi hermana para que se recupere pronto. Mi hermanita, te regalo esta rosa para que te compongas y ya estés bien. Está increíble, gracias. Pero más porque tú también piensas que estoy enferma y que no soy una floja como dice mi abuela. Ay, claro que no eres floja. Siempre tienes más energía que yo. Energía, claro. ¿No será que tengo falta de energía? Puede ser, ¿eh? Porque en mi programa favorito de televisión, yo vi el caso de una mamá que sus hijos y su esposo la creían una desobligada cuando lo que tenía era fatiga crónica. Ahora que vea al médico, le voy a comentar del programa y de que puedo tener fatiga crónica para que me pueda curar. Ay, sí, hermanita, para que ya estés bien. Sí. Aidee no tiene fatiga crónica. ¿Por qué no? Yo ando desguanzada como andaba la señora del programa favorito de mi hermana. La fatiga crónica presenta otro tipo de síntomas muy claros que tú no presentas. Tú solamente tienes problemas en tu manera de dormir. Sí, doctor. Tuve presión por mis exámenes. Me desvelaba mucho estudiando y no he dormido bien desde entonces. Te voy a restar unas pastillas a partir de hoy. ¿Y qué tipo de pastillas? Unos calmantes, señora. Le van a ayudar a dormir profundamente para que no duerma fuera de sus horas. Hija, Isaac, te... Hija. Aidee, despierta. ¿Qué tienes, chiquita? Ay, ¿qué pasa? Te quedaste dormida. Isaac te está esperando para que vayan al cine. Ay, qué oso. Lo único que me arreglaste es de quedarme dormida. Hija. Hija, espérate. El maquillaje. Sorry, Isaac. Ya sabes, me quedé dormida. Pero ya estoy lista para irnos al cine. ¿Segura, Aidee? Sí, seguro. Estamos a buena hora de llegar a la función. Sí, pero es que no estás bien maquillada. Ay, no puede ser. Yo recuerdo que me maquillé. Bueno, seguro lo soñé. No puede ser. Mira, no te angusties. Límpiate y vámonos al cine. No necesitas maquillarte para verte hermosa. Siempre sabes hacerme sentir bien, Isaac. Te quiero. La peli estuvo de poca. Sobre todo en la parte cuando el chavo se lanzó y le declaró su amor a la chava. ¿Y después? Otra vez se volvió a dormir. No lo voy a despertar. No debiste molestarte, Isaac. Hubieras despertado a Aidee. Señora, ¿podría cerrar la puerta de mi coche y de paso traer la bolsa de Aidee, por favor? Sí, sí. ¿Tan aburrida estuvo la peli? Se echó una que otra cabeceada. Pero en el coche ya venía dormida. Te agradezco tus atenciones, Isaac. Ven, te acompaño a su recámara. Es por acá arriba. Lo que me pasa. Porque no me puedo mover. ¡Mamá! ¡Mamá, no me puedo mover! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, no puedo moverme! ¿Por qué gritas? ¿Qué puedo mover, mamá? Ay, gente, aquí espantan. Ay, hija, hay que poner agua bendita aquí. A Aidee se le subió el muerto. ¿Qué, abue? ¿Cómo que se me subió el muerto? Así se dice cuando llega un espíritu que se te pone encima y no te puede levantar. Se te subió el muerto. Mamá, por favor, no les digas esas cosas a las niñas. Las estás asustando. Sí, estoy muy asustada, mamá. ¿Por qué no me puedo mover? Fue horrible cuando sentí que tenía algo o alguien encima que no me dejaba moverme. Seguro te confundiste y lo pensaste por el mismo susto que no te podías mover. Estoy desesperada, Isaac. No puedo tener una vida normal. No puedo salir como cualquier chava con su novio porque me quedo a dormir en el cine. No te fijes, Aidee. Yo soy feliz de estar contigo, de velarte el sueño. No, Isaac. No puedo seguir así, haciéndote pasar el oso de quedarme a dormir de que me tengas que cargar en brazos. Yo te quiero, Aidee. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Como cuando se casan. Pero tú y yo no estamos casados. Bueno, estamos ensayando para cuando nos casemos. Y me encanta. Tú me encantas. Y voy a estar contigo hasta que te encuentres mejor. Ya verás. ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de la sociología de la política y los gobiernos, los ensayos de Max Weber son los más importantes. Y es conocido por sus estudios de la burocratización de la sociedad. ¿Tengo una tuga? No inventes, se queda más dormida que una vaca. guarden silencio y dejen en paz, Aidee. ¿Qué hago aquí sola con usted? ¿Qué pasó, Miss? Tus compañeros salieron. Te volviste a quedar dormida. Ay, Miss, qué oso. Sorry. Con las pastillas que me recetó el doctor ando con un sueño mega pesado. Aidee, creo que no estás recibiendo la atención debida. No te han llevado con un médico del sueño. No, Miss. No me han llevado porque mis papás no lo entienden. Hasta mi abuela se molestó. Porque cómo es posible que piensen llevarme con un médico que atiende un trastorno que se llama narco... no sé qué. Narcolepsia. Tu abuela hace mal en pensar que tiene algo que ver con el narcotráfico. Es un trastorno del sueño y es justamente lo que sospecho que tienes. Señora Nailia, la narcolepsia es una enfermedad marcada por una sensación de sueño extremo durante el día. es lo que a mí me pasa. Hija, no sé, es que suena tan diferente, tan ajeno a nosotros. Es una enfermedad que ha existido desde siempre, solo que no se la reconocía tan claramente como ahora. Se confundía con flojera o con falta de motivación. Yo no soy floja, mamá, ni estoy loca. Seguro tengo narcolepsia, como dice la Miss. Es importante que Aidee reciba el tratamiento adecuado. La narcolepsia puede tener graves consecuencias en la vida de su hija, como las que está teniendo en su vida académica. O sea, que tengo que llevarla con un médico del sueño. Así es. Un médico del sueño detectaría desde la primera cita si Aidee presenta síntomas de narcolepsia y le daría un tratamiento para controlarlo. Oye, Mirta, la enfermedad que dijo mi abuelita que tenía que ver con el narco, ¿no era narcolepsia? Sí, ¿quién te dijo? La Miss Lilia. Ana, ¿tú de dónde lo sacaste? De internet. Ven, te voy a enseñar. Vas a ver que salen un buen de cosas. A ver. ¿Ves? Hay un montón de información. Sí. Llegando a la escuela le voy a imprimir todo. Sí, investiga muy bien. La narcolepsia o parálisis del sueño ocurre al despertar o después de una siesta. En México es común usar la expresión y no se te sube el muerto para referirse a este episodio. A mí se me subió el muerto. Fue lo que me pasó a Isaac. No solo tengo este síntoma, sino varios de los que hay en esta información sobre la narcolepsia. Vas a tener que convencer a tus papás para que te lleven con el médico que necesitas para que te ayude. No vas a ir con ningún médico narco. Narcolepsia, papá. Es una enfermedad del sueño. La mis de Aidee me dijo que un especialista puede darle el tratamiento adecuado a nuestra hija. ¿Y seguir tirando dinero en la flojera de Aidee? Digo, porque cada consulta son 800 pesos, ¿eh? Y en un solo mes ya has ido cuatro veces con el médico. Pero algo no está funcionando. Me sigo quedando dormida y con los dolores en los músculos. Entendemos tu desesperación, hija. A nadie nos gusta sentirnos enfermos. Pero espérate que te haga efecto la medicina. No me va a hacer efecto porque no sabe lo que tengo. Claro que sabe. Es médico general y esos médicos sí saben. Ten paciencia, hija. Vas a ver que te vas a componer. Fabricio, no dejo de pensar en la enfermedad de nuestra hija. Ya lo dijo tu mamá, Nailea. Seguro de la flojera que les da con la edad. ¿Y si Aidee tiene razón? ¿Si tiene narcolepsia? Seguramente nuestra hija está influenciada por esas enfermedades modernas como la anorexia, la bulimia y tantas más que leen en sus revistas juveniles. Pero no hay que hacerle caso, hombre. También su maestra piensa que puede tener narcolepsia. ¿La maestra qué va a saber? El médico general ya te dijo que Aidee va a estar bien y es a quien hay que hacerle caso. Ya no te angusties, hombre. ¡No, no, no! ¡Cállate, hermanita! ¡Cállate! ¡No, sácalo de aquí! ¡Sácalo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese hombre, ese hombre me está viendo feo. ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de aquí! ¡Ahora, Iglesia! Aquí nada más estamos nosotros. ¡No! ¡Ahí está! ¡Me quiere hacer daño! ¡Sácalo, mamá! Yo le decía de broma que alucinaba, pero ahora sí lo hace en serio. ¿Qué pasó, Nerta? No sé, así se puso desde que se despertó, diciendo que había un hombre en la recámara y que lo sacara. ¡No! ¡No te me acerques! ¡Cálmate, hija, por favor! ¡Vine, Marta! ¡Sácalo, mamá! ¡Sácalo! ¿Estás segura de ver a un hombre aquí en el cuarto? No, Aide, no había nadie. Estabas soñando. No, Mirta, ¿cómo voy a estar soñando? Yo estaba despierta. Aide, arréglate para llevarte al médico. Y tú, Mirta, métete a la internet y busca los datos de los doctores del sueño, por favor. Me encanta que seas una mamá moterona. ¿Me vas a llevar con un médico del sueño, mamá? Sí, hija. No voy a permitir que sigas enferma solo porque tu papá, tu abuela y yo no entendemos qué te pasa. Pero ya no has estado mucho. Tú no te preocupes por eso, ¿eh? Lo importante es tu salud, que estés bien. ¡Diez! Aquí hay varias direcciones. Te voy a anotar las más consultadas para que vayan. La narcolepsia es un desorden de inestabilidad del estado del sueño. Los pacientes suelen reportar ataques de sueño donde les invade una profunda necesidad de dormir y no pueden combatirla. Sí, doctor. A mí me pasa y me quedo dormida donde sea. En el cine, comiendo, manejando. Es horrible. ¿Entonces mi hija tiene narcolepsia, doctor Barraza? Le practicaremos un análisis del sueño y estudios de siesta para descartar otros desórdenes comunes. Pero ahí demuestra todos los síntomas de narcolepsia. Uno de los síntomas de la narcolepsia es el repentino debilitamiento de los músculos. El ataque de sueño es tan fuerte que provoca que el cuerpo se debilite al grado de derrumbarse en el suelo como si se hubiera desmayado. La parálisis del sueño ocurre justo cuando el paciente se despierta, abre los ojos y se da cuenta de que no se puede mover. Es lo que comúnmente se dice que se te subió el muerto. El paciente con narcolepsia suele confundir sus ataques de sueño con la realidad. Cree que está despierto y lo que sueña le parece tan real que piensa que realizó la acción e incluso se presentan alucinaciones durante la parálisis del sueño. El paciente ve o escucha cosas, gente en la habitación o que cree que sigue despierto pero en realidad está soñando. Fue lo que me pasó hoy, doctor, que aluciné viendo extraños metidos en mi recámara. ¿Cómo fue que mi hija se enfermó, doctor? La narcolepsia es ocasionada por la pérdida de un oriotransmisor y es común que aparezca en adolescentes y adultos jóvenes. Pero me voy a curar, doctor. Yo ya no quiero quedarme dormida cuando salgo con mi novio o que no pueda contestar un examen. Yo no quiero alucinar, doctor. Quiero que mi vida esté bien. Existen medicamentos para controlar la narcolepsia y la desesperación y la angustia que sientes ahora con el tratamiento adecuado que te voy a recetar desaparecerán y tendrás una buena vida. Muchas gracias, doctor. Todo esto es tan raro, tan nuevo. Por nuestra ignorancia no dejábamos que mi hija se aliviara. Lo importante, señora, es que acudan a un médico especialista cuando los síntomas son permanentes para que el diagnóstico sea más claro y atiendan a sus hijos como se debe. Sí, doctor. Y ojalá que así como usted es un médico del sueño, hubiera un médico de la necedad para irlo a ver yo, mi marido y mi mamá. Con estos medicamentos, Aide consolidará su sueño y dormirá tan profundamente que iremos controlando los ataques de sueño posteriores. El doctor Barraza me dijo que con este tratamiento voy a poder dormir bien durante la noche y ya no tanto durante el día. Qué bueno, hermanita, porque está bien que uno se eche una siestecita de vez en cuando, pero tú, ¿qué pasa? Qué importante es que nos abramos a nuevas posibilidades para aliviar a nuestros hijos. Es normal que no sepamos de algunas enfermedades que hasta ahora desconocemos, pero siempre hay que saber escuchar y pedir opiniones. ¿Oíste, mamá? Tienes razón, Elea. Discúlpame por ser tan necio y tan cerrado. Sobre todo tú, hija, que si yo hubiera sido más flexible, te hubiera ahorrado días de sufrimiento. Ay, a mí también discúlpame, hija. Todas estas enfermedades modernas son tan raras, tan diferentes para uno, que luego no sabemos qué hacer. Ay, pero siempre actué pensando en tu bien y ahora te vamos a apoyar. Papá, abue, no se preocupen. Lo que pasó, yo creo que lo soñé. Es por mi amor que sientes que vives en un sueño, pero no, te quiero y es real. Yo también te quiero, Isaac. Y gracias por apoyarme siempre. Lo importante es que ahora sabemos lo que le pasa a Aide y el camino adecuado para curarla. ¿Y de dónde sacaste el dinero para pagar la consulta? Yo tenía un guardadito que estaba haciendo para la universidad de Aide, pero lo primero es su salud. Ya después veré cómo sigo juntando. No te preocupes, ma. Ahora que ya sé lo que tengo, voy a luchar y estudiar mucho para no quedarme dormida y así obtener la beca para la universidad. Y todos juntos, como familia que somos, vamos a estar contigo para que te cures y vuelvas a tener dulces sueños. Todos queremos que nuestra vida sea como un sueño, pero hay veces que ese sueño se paraliza. se paraliza cuando no sabemos qué es lo que nos pasa, se paraliza cuando nos enfrentamos a cosas nuevas, a palabras que nos asustan, se paraliza cuando no entendemos nuevas enfermedades y nos cerramos a soluciones alternas para sentirnos bien. Pero así como existen enfermedades modernas, también existe la medicina moderna que nos ayuda a que nuestras vidas sean lo más parecidas a un sueño, un sueño hermoso y placentero. Papás, chavos, abuelos, no seamos flojos para investigar, para informarnos de lo que nos pasa. Ese es el mejor camino, la mejor medicina, el tratamiento adecuado para que nuestras vidas no se vean alteradas por enfermedades que no entendemos y tengamos la posibilidad de que nuestra vida siga teniendo dulces sueños. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres entre las mujeres. Te necesito.